Por tanto, también quiero agradecer a las autoridades que nos han dado este espacio y también hacer un llamado de reflexión a los compañeros viajeros que vienen aquí a ocupar los puestos. A veces también hay un poquito de discrepancia, pero vamos a estar, digamos, tenemos estos dos días que nos han dado permiso para poder exponer nuestros productos artesanales. Es así. Primeramente, agradecer a todas las autoridades, principalmente al doctor Vallejos, que nos ha dado esta prioridad de instalar nuevamente más esta feria artesanal que venimos de los nueve departamentos. Está de La Paz, de Oruro, de Cochabamba, de Santa Cruz. El que habla es de Oruro. El que está aquí es de Tarija. Ahí está de Cochabamba, de Montero. Son de los ocho departamentos que estamos reunidos en este lugar, una vez, otro año, Feria de Alacita de Alcantar, versión 2016, ¿no? ¿Cuánta expositora hay? No, estamos alrededor de más los juegos, como se cree, con complementos. Todos estamos alrededor de los 95. Sector viajeros hacia el Chaco. Exactamente, existen dos organizaciones que se dedican a este arte, ya, que es la artesanía. Así que, bueno, yo quiero simplemente invitarles a toda la población que visiten este lugar, que traigan a sus hijos para que puedan admirar, comprar, participar en los diferentes juegos que existen. Así que... Gracias.